Atención, Mr. Caput ¿Qué es que dice Mr. Caput? Atención, Mr. Caput Atención, Mr. Caput Atención, Mr. Caput Atención, Dino ¿Qué tiene el dinosaurio encima? ¿Espuma? Oh no ¿Se le cayó la espuma? ¡Ah! ¡El Dino! El Dino El Dino ¿Sacarí? ¿Qué otro? ¿Estás jugando la espuma? ¡Ay, Dios! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! bye bye